Cuando me puse y caí en la cuenta que empecé a preparar las actividades para venir al cole, me di cuenta de que hacía 24 años que no aparecía por el colegio, que no pisaba las instalaciones y bueno, nada, el colegio siempre igual. Surgió la idea esta de venir a hacer una jornada y a contarles un poco a los alumnos lo que yo hacía y traerles nuevas experiencias, que vean un poco las cosas con las que nos manejamos en el laboratorio y la verdad que es muy lindo, los chicos muy predispuestos, les gusta mucho trabajar, por el momento van muy entretenidos y motivados con las actividades. Por lo general son actividades que a los alumnos les encanta recibir, porque bueno, viene una persona de afuera, te cuenta cosas nuevas, te trae cosas nuevas, así que la verdad que todas las experiencias que he tenido de este tipo de actividades de extensión que realizo siempre son positivas. Empezamos con una charla que le di a los de sexto año, donde les conté un poco lo que es ser científico, qué hacemos, a qué nos dedicamos, en qué pasamos nuestro tiempo y un poco también contarles en lo que yo estoy trabajando, mi proyecto, qué es lo que hacemos en el laboratorio y luego pasamos a hacer una charla con los alumnos de cuarto año, a los cuales fue una charla enfocada en la biotecnología, principalmente en lo que es alimentos y en la industria agropecuaria, ya que bueno, yo soy docente de la Facu de Ciencias Agropecuarias, donde soy profesora de la materia de biotecnología y fundamentos de los alimentos, entonces bueno, fue enfocar un poco todo lo que uno puede hacer desde la biotecnología, entonces las actividades que hacemos en el laboratorio es para que ellos vean que bueno, lo que hacemos es mirar al microscopio diferentes microorganismos que son los que son la base de la biotecnología, entonces bueno, lo que hacen es ver y colorear para ver diferentes estructuras que tienen diferentes microorganismos, entonces bueno, les traje bacterias, levaduras, hongos, micelio de hongo, que es una estructura que tienen los hongos, y bueno, después también vamos a ver un poco todo lo que es el cromosoma dentro de las células, dentro de un núcleo, bueno, por ahí son palabras que uno no está muy acostumbrado a escuchar, pero para los chicos sí, porque bueno, está enmarcado dentro de una de las materias que ellos tienen, con conocimientos que ellos ya han visto, y bueno, también hicimos extracciones de ADN, por ejemplo de banana. Yo creo que sí, siempre son los menos por ahí a nivel de laboratorio, actividad, cuando uno viene a trabajar con los alumnos a los colegios, siempre ellos muestran mucho interés, porque les encantan los laboratorios, por lo general cuando uno trae las actividades, los chicos se reenganchan. Después, para lo que es la parte laboral, digamos, o sea, o como elegirlo como una carrera, siempre es menos la cantidad de alumnos que eligen este tipo de carreras donde hay investigación. Bueno, Eli, agradeciendo tu tiempo, por último, que nos cuentes un poquito cuál es el objetivo también de esta jornada para vos. Bueno, estas son, surge de instancias que se fomentan mucho desde dentro de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, dentro de toda la universidad, que es poder llevar el conocimiento, trasladarlo a las instituciones, donde muchas veces estos conocimientos no llegarían de otra forma si no fuera porque un investigador docente hiciera este tipo de visitas.